Me gusta cuando el suelo me llega, la solución para poder comprar Pero no es fácil llenar la heladera, cualquier verdura te quieren borrar Es que lamento, es pura renalina que nos deja sin nada, me tiene al borde de la locura Es que lamento, es pura renalina que nos deja sin nada, me tiene al borde de la locura Sube la mandarina, sube la margarina, sube la pascualina, sube la masacina Sube la gasolina, sube la lavandina, sube la chilindrina, sube la de la esquina Gracias por ver el video